Es que me sorprendió mucho en su casa la cantidad de retratos de usted que había en el salón. Los pintores españoles, amigos sobre todo, tienen mucha afición a hacerme retratos. Y claro, esos retratos luego hay que ponerlos en la pared, porque van por casa y si no ven su cuadro, dicen tienes el de fulano y no tienes el mío. Entonces hay que ponerlos.